Ya no tiene caso seguir soportando Esa pena inútil no más por su amor Y a pesar de todo lo que yo le he dado Se le hace poco a un pobre corazón No tengo dinero que pueda ofrecerle Y aunque lo tuviera no la compraría Es cariño puro lo que hay en mi vida Y aún a su retoño también lo querría Pero ya no puedo soportar sus desprecios Creo que es mejor olvidarme de ella Pero cómo hacerle si a diario la veo La tengo tan cerca y a la vez tan lejos Pero si el destino quiere que así siga Yo le ayudaré hasta donde yo pueda Y aunque un día llegue la cruel despedida Que sea muy feliz con quien ella quiera Yo la quiero más cada día que pasa Por tantos motivos la vida le he dado Son tantas virtudes que yo he observado De sus lindos ojos me he enamorado Aunque pase el tiempo pienso que es inútil El que yo decida de mi mente borrarla Si la estoy viendo no podré olvidarla Ay Dios me ayúdame de mí separarla Pero ya no puedo soportar sus desprecios Creo que es mejor olvidarme de ella Pero cómo hacerle si a diario la veo La tengo tan cerca y a la vez tan lejos Pero si el destino quiere que así siga Yo le ayudaré hasta donde yo pueda Y aunque un día llegue la cruel despedida Que sea muy feliz con quien ella quiera